Rod Contreras rompe el silencio y aclara todas las polémicas. Es verdad que Juan de Dios Pantoja le dio la espalda. ¿De qué manera le responde a Kuno y a las perdidas? Y tendrán que ver su reacción cuando le preguntamos acerca de las comparaciones que ha tenido su actual novia con Domelipa. De vaya, vaya. Mis doggies, querido, les saluda Gerardo Escareño. Y el día de hoy vamos a darle culminación a lo que nos dejan ver ellos mismos sobre el caso de Kim Chantal y Suavecito que finalmente terminaron. Kim Chantal le ofreció unas disculpas. Suavecito había quedado de dar su versión de todo lo que sucedió en el antro y después de todo lo que Kim Chantal contó acerca de esta relación, digamos, de tóxica que tuvieron. Bueno, él finalmente concluyó la historia así. Escribió a través de sus historias de Instagram el siguiente mensaje. ¿Por qué? Estaba viendo sus comentarios y sus mensajes y creo que está de más hacer un video respondiéndole porque es evidente la verdad. Lo único que quiero agregar ya para, de mi parte, dejar atrás este tema. Gracias, Kimberly. Gracias, Kim. Me quedo con todo lo bueno que vivimos. Soy un caballero y ya no voy a hablar más del tema. Te deseo lo mejor, mucho éxito y bendiciones. Como diciendo, esto se acabó, ya no hay más, terminamos nuestra relación y ya no voy a hacer más grande lo sucedido. Al final recuerden que Suavecito dio su versión a través de sus historias de Instagram. De esta manera culmina toda esta polémica que estuvimos viviendo desde la semana pasada. Finalmente, pues cada quien continuará creando contenido de manera separada. Mis doggies queridos, pues seguimos con toda la rebambaramba. ¡Qué bárbaro! Seguimos esperando la respuesta de Luz María, la empresaria multimillonaria, después de todas estas acusaciones de que había sido grosera con algún talento, que había dejado plantado Alfredo Dami y Alejandro Tomasi, que se había expresado mal de Damaris, que no quería tomarse fotos con parte de la comunidad. Bueno, muchas acusaciones de parte de Rodrigo Fragoso, que forma parte de la empresa que la trajo a México. Estamos esperando su respuesta aún. A lo que sabemos, Luz María está preparando un comunicado para dar a conocer lo acontecido. Así que estaremos con un ojo al gato y el otro en el chismazo. Atento a mis redes sociales. Por supuesto, mis doggies, pues vamos a hablar con Rod Contreras en una entrevista exclusiva, en donde él nos habla la manera en la que ha crecido su carrera como TikToker y como creador de contenido y ahora cantante también. Y acerca de estas declaraciones tan polémicas que dio en Nexa en el programa La Caminera, en donde él reveló que cuando él apenas estaba empezando, se acercó a muchos creadores de contenido grandes y que muchos le dieron la espalda. Y ahí los conductores le dijeron, a ver, dan nombres. Y pues ahí dejó entrever que uno de ellos era Juan de Dios Pantoja, cuando en algún momento fueron compañeros y trabajaron juntos bailando en varios eventos cuando apenas ellos estaban arrancando. Bueno, pues qué mejor que él nos hable acerca de estas declaraciones y si es verdad que se trataba de Juan de Dios Pantoja. Este, esto para mí es un sueño. O sea, yo desde el principio yo confié en mí. Yo decía yo puedo. Y no necesité ayuda de nadie. Yo solo y pues aquí estoy. Sigo dándole. Claro. Oye, acláranos algo, porque justo ponían el nombre de Juan de Dios Pantoja, que fue el que dices, dice, tú no dijiste nombre, pero muchos lo ponen de que fue el que te dio la espalda. Pues, varios, o sea, no tengo problemas. Si se dieron cuenta, pues, era una historia que pues tarde o temprano la tenía que contar. No, ahorita somos amigos, te digo, somos amigos, pero son cosas que pasan, o sea, y yo dije, pues va, o sea, yo le voy a dar, no pasa nada. Te digo, lo saludo, todo bien, por educación y respeto. Aparte, talento más atletico, digo, va, pues todo bien, no pasa nada. Y pues mira, aquí sigo yo de pie, de firme. Que de hecho muchos dijeron, por eso a lo mejor tú colaboraste más con Kenia 2 que con ellos, ¿no? No, no, no es eso. No es eso, sino que era como que yo me di cuenta de pues muchas cosas cuando yo no era nadie. Entonces digo, ¿por qué me buscan? Cuando ahorita se puede decir, soy un reconocido. Entonces, podrías hacerlo al principio también. Pues toma, perro, tu croqueta más claro ni el agua. Ahí están las declaraciones y él pues reaccionando a esta situación, pues seguramente pues a lo que deja ver que está bien con él, pero pues sí está como sentido, ¿no? Porque en su momento le dio la espalda. Oigan, y otra polémica más. Pues resulta y resalta que después de que Kuno estuvo con las perdidas en esta sección que tienen estas chicas en el programa de la saga con Adela Micha, pues empezaron a echar la rebambaramba de que Kuno pues tuvo pues un amorío con Rod Contreras y hablaron hasta del tamaño de Rod. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, pues Rod Contreras nos contó cómo se encuentra con Kuno después de toda esta polémica y estos dimes y diretes. Oye, tu Rose habló mucho de todo este hate que te han tirado también, de todas las polémicas, pero bueno, también estás en el ojo del huracán con Kuno. ¿Qué ha pasado con él? ¿Estás enamistado con él? Eh, pues después de lo que habló dije, ya dije, se me hace algo que ni alcanzo pues porque si fuera verdad pues yo digo, ah, yo lo voy a decir, pero para qué darle importancia, digo, mejor estoy enfocado en mis proyectos, en la música, que siga hablando, yo le deseo lo mejor, éxito para él. ¿Te pareció una falta de respeto que de pronto se expresaran de esa manera? No, 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 o sea, la gente va a hablar y la gente necesita, entonces, si vas a hablar de mí, pues siga hablando, yo soy muy bueno. Si necesitas, siga hablando, que mira, yo soy muy bueno. Ándele nomás, pero esto no quedó ahí, señores, porque las perdidas, miren, también estuvieron en los premios MTV Miau y estuvieron cerquititita de Rod Contreras y ellas nos hablan acerca de estas declaraciones y toda esta polémica y esta rebambaramba que se armó con Rod Contreras, que hasta un evento habían ido de él, ¡qué bárbaro! Fíjate que yo puse una hasta aquí, porque yo realmente, yo sí creo que se vio eso, que más que nada hay que tocar el tema del respeto. Obviamente en el video fue muy claro decir que obviamente, pues que al chico se le ve y todo eso, pero más que nada, pues obviamente si tú no dices y no quieres salir a la luz todavía, pues obviamente de ti nace que tú digas, ¿no? Le digas a tus familiares, no que terceras personas anden diciendo, ¡ay, que sí, que estoy el otro! Fue por eso que yo toqué el tema así como del respeto, para que obviamente se respetara la decisión de él, si la no ves contratada, si no quieres salir de clote, lo que tú quieras. Sí, porque fueron temas que se tocaron, pero realmente yo dije, pues si no quiere decir, pues que no diga. Ya llegará el momento que obviamente pues diga, pero ya que no vaya a tener hijos, porque también después andan sufriendo. Pero si tiene con qué y por dónde, claro que hay, pero miren, yo creo que es un programa, tú sabes bien cómo se hace un programa, nosotras somos nuevas, pero un programa tiene que tener un poquito de todo y yo siento que cuando estás en el medio, así sea en las redes sociales o en la televisión, tienes que saber que los programas son así y siempre se va a hablar de todo, obviamente porque eres una figura pública, entonces todos van a tocar el tema. Pero ahorita se lo van a topar seguramente, ¿será incómodo o no? No, para nada, no, ni para mí, yo hasta fuimos a su presentación de su tema musical nuevo que salió. Está muy bonito. Está muy padre, claro, yo la bailé, la gocé, eso sí, como me dejó de seguir, yo también lo dejé. Pero es que lo que pasa es que nos invitó a su nuevo tema que está muy... La verdad, y su concierto lo hizo muy bonito, pero lo que pasa es que después salió el programa a los tres días y él lo vio eso y dijo, ya no son mis amigas, claro, claro. Pero bueno, debe de entender que es un programa, mi amor, y pues así se hacen las cosas. Ya Wende diciendo, pues el show es parte de la revambaramba, pues como que lo hicieron como para dar de qué hablar, pero pues al final, miren, pues qué bueno que Rod lo toma de manera ligera, ¿eh? Y que realmente, pues no se molesta como podría tomarlo, ¿no? Podría molestarse e incomodarse porque al final, pues están a lo mejor ventilando algo que él no quisiera que se ventilara, ¿no? Finalmente. Oigan, pero eso no para ahí. Pues resulta y resalta que él nos habla acerca de su nuevo romance con su novia Sabrina, con la que, pues por supuesto, ha estado creando contenido también. De hecho, él está promocionando su nuevo tema, La Tóxica. Él nos cuenta cómo se siente con ella, pero sobre todo nos habla, nos habla acerca de estas comparaciones que de pronto, pues le han hecho a Rod, le han dicho a Rod de que Sabrina tiene un parecido con Domelipa. Claro. Oye, y ahorita promocionando un nuevo tema, ¿no? Sí, tengo dos temas. Salió Meneo y salió La Tóxica, que para mí son unas canciones increíbles. Meneo es una frase que yo tengo que dice Rod, el que llega y lo menea. Entonces sacamos Meneo y La Tóxica, pues uno se enamora de una persona tóxica y pues mucha gente se va a identificar. Los invito a que vayan a escuchar en todas mis plataformas digitales, que les va a encantar. ¿Y cómo te está sentando este nuevo romance? ¿Con La Tóxica o no? Pues estamos bien, o sea, estamos bien. Mucha gente dice que estamos mal, estamos bien, ella está conmigo, no pasa nada. Claro. Oye, tú sabes muy bien que en este tipo de alfombras de pronto te topas a gente que no quieres ver. En este caso, con Domelipa, ¿te encuentras bien? Sí, sí, o sea, yo estoy bien. O sea, yo soy una persona que me gusta. Si yo tengo problemas con alguien, es como voy y platicamos las cosas porque estás hablando de mí. Sí, entonces, hay que platicar las cosas como gente madura y pues hay que solucionar las cosas. Y te digo, yo no tengo problemas con nadie. Ahorita de aquí, de todos, pues qué chido que estén aquí. Estar aquí ya es un gran logro, entonces me emociona que estén ellos aquí. ¿Y cómo toma Rod, que de pronto dicen que tu nueva novia se parece a Dome? Ah, yo sé, o sea, la gente va a buscar el mínimo punto para que empiecen a criticar. Yo le dije, oye, no te preocupes, yo no la quería sacar en las redes sociales y yo se lo dije a ella. No, me dijo, yo quiero que entres a las redes sociales porque quiero que me acompañes a mis viajes porque a veces no estamos juntos. Y ya me dijo, pues va, se meto a las redes sociales y ya, le encuentro como un punto yo de, ya buscan como cualquier cosa como para querer atacar a la persona. Y digo, por supuesto. Ah, ya, vaya, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y miren, con Domelipa también él dice que él no tiene ningún problema, que incluso pues se la podría encontrar y saludarla con mucho gusto. Pero, ¿qué opina Domelipa acerca de encontrarse con Rod? Está bien con Rod porque recuerden que en algún momento pues fueron novios. Pero también Domelipa nos habla un poquito, ya saben que ella es de pocas palabras. Los nervios de pronto yo creo que le mueven mucho en las entrevistas. Nos encantaría que platicara más, ¿no? Sobre todo porque al final son cosas que ellos mismos hacen público como cuando Deco le declaró, se le declaró, le dio anillo de compromiso y finalmente terminaron, que no han querido dar los motivos. Pero tocamos ese tema y sobre todo cómo quedó con Rod Contreras. Te daré un paso muy fuerte en tu vida, ¿cómo tomaste eso? ¿No te asustó? El de la boda. ¿Qué pasó? ¿Qué puta? No, no, no. Pero me la robé. Me la robé. Y ahora es mí. Oye, pero dijiste, ¿estás muy joven para casarme todavía? No, siento que todo pasa por algo, realmente. Claro. ¿Sigues creyendo en el amor? Sí. Claro. Oye, veíamos ahorita a Rod que decía que con mucho gusto te saludaba ahorita, que son estos eventos que de pronto te topas a mucha gente. Sí, pues supongo que, ajá, no sé. Sí, pues de que nos encontremos. Pues ajá, no tienes que hacerle mala cara a nadie. Claro, estás bien con él, ¿no? Sí, obvio. ¿Sigue siendo tu amigo? Sí. Vaya, vaya, qué bárbaro el chisme a todo lo que da, mis doggies queridos. Pues qué bien que los dos se puedan ver como si nada hubiera pasado y pues al final todo queda en familia. Al final la vida da muchas vueltas, van a seguirse frecuentando, aunque no como antes, pero pues van a encontrarse en eventos, en situaciones así. Y pues miren, ya mejor dejar el pasado en el pasado, como dicen por ahí. Mis doggies queridos, yo quiero saber sus opiniones aquí abajito, por supuesto. No olviden suscribirse a mi canal. Les mando un besito donde quieran. Y nos vemos en nuestro próximo Vaya Vlog.